¡Suscríbete al canal! 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 Más que nada, para resecar la idea de muertos, que es... La lucha de muertos, así es, pues muchas gracias profesor, y gracias a los que nos siguen de locuras entre nosotros, que pues ya llegamos a lo que, pues la meta que se tenía como inicio, que eran los mil suscriptores, y pues para darle más para adelante, y seguir trayendo gente también a quien nos hace todo el ático, porque viene gente que nos ve en el canal y en la página. Sí, sí, claro que sí, y digo, estamos entrados, y pues vamos a seguir echando las ganas, para dar mejores luchas, y traer mejores, bueno, no mejores, porque todos somos calidad, traer más que nada el nombre, el nombre, la trayectoria, para que la gente venga, nos acompañe, se desprese, y se vuelve a gusto de su evolución de lucha. Pues muchas gracias amigos, y gracias profesor, nos vemos la próxima, de por 15 días, 27 están invitados todos ustedes, a que vengan a disfrutar de la mejor lucha libre de Toluca. Claro que sí, buenos días, y nos esperamos el 28, el domingo 27, 5.45 de la tarde.